El sector emprendedor es una presentación exclusiva de Universidad Católica Boliviana. Este nuevo emprendimiento busca brindar nuevos sabores a la población que gusta servirse de un delicioso postre en Navidad. El emprendimiento se llama Delicate, en honor a mi madre que es Caterin, y son deliciosos. Se trata de un emprendimiento de venta de postres para Navidad, especialmente panetones. Delicate ofrece una variedad importante de productos. Por lo general, si hacemos roscas de Navidad y panetones de, por lo general, de un kilo, pero también hacemos a pedido, pueden ser un poco más grandes, de dos kilos o más. También hacemos panetones de frutas y de chocolate, que son muy deliciosos, y podemos hacer también a pedido de chocolates que más prefieras, que más les gusten. Podría ser también de Oreo, hemos intentado hacer, o de menta. Justamente hablando de pedidos, ¿a qué número se puede comunicar? ¿La persona interesada o hay redes sociales? De momento, como es un nuevo emprendimiento, no tenemos redes sociales del emprendimiento específicamente, pero por lo general los pedidos se pueden hacer a mi número telefónico, que sería 6581 1439. Es muy corto el tiempo que Delicate está en el mercado, pero aún así continúa conquistando paladares. Es un emprendimiento nuevo, recién desde el año pasado hemos empezado a vender a nuestro entorno familiar o social, pero también hemos intentado vender a través de las redes sociales, lo que ha sido muy difícil en verdad, pero hemos logrado llegar a un pequeño número de personas a las que no conocemos, lo cual yo considero un logro. ¿Qué consejo les puede dar a aquellas personas que quieren iniciar en un negocio? Pues a las personas que recién están empezando, que es su primer negocio, que perseveren que al final, aunque sea difícil, se puede lograr.